Cuauhtémoc Cornejo Guzmán, presidente de la Asociación de Pequeños Hoteles de Puerto Vallarta, aquellos que son de una y dos estrellas, informó que pese a la pandemia, los establecimientos que participan en esta asociación ningún ha quebrado, pero sí se vieron en la necesidad de dar de baja a trabajadores eventuales, pedir préstamos, incluso bajar tarifas. Creo que la etapa más difícil que fue de marzo 2020 a noviembre del año pasado, creo que la pudimos de alguna u otra manera sortear, ya sea con préstamos, ya sea con ahorros personales, ya sea pidiendo apoyo a los colaboradores, sobre todo coordinados con los sindicatos para todo este tipo de descansos solidarios. Entonces creo que esa parte la pudimos sortear, al menos en nuestra asociación, hasta donde tengo yo información, ninguno cerró. Indicó que cerraron la cuarentena obligatoria de marzo a mayo. Se hizo un gran esfuerzo para conservar la plantilla laboral, se sostuvo un diálogo con los trabajadores para que aceptaran los descansos solidarios. Explicó que esta asociación surgió por parte de la Dirección de Turismo Municipal con un padrón casi de 30 pequeños hoteles. Sin embargo, esta asociación está en proceso de conformación, por lo que están abiertos a que se integren más hoteles de uno y dos estrellas. Y ahorita solo están trabajando básicamente los que están en el centro de la ciudad, que son entre 12 y 14. Son hoteles pequeños, o sea, somos hoteles de máximo 36 habitaciones, 40, 15, o sea, realmente son hoteles pequeños y generalmente son pequeños propietarios. Y la mayoría de los que conformamos la asociación somos pequeños propietarios. En este sentido, destacó que la mayoría de los asociados son dueños de la propia empresa y aquellos que rentan podrían cerrar o bien ya cerraron, ya que los arrendamientos están por los cielos. Cabe mencionar que el objetivo de esta asociación es tener una voz de estos pequeños hoteles, que si bien aportan el 3% del impuesto sobre el hospedaje, no tienen una participación en campañas del fideicomiso de la ciudad, aunque es entendible porque no son tan lujosos o no tienen muchas habitaciones. Pero es necesario también que los incluyan con campañas focalizadas a su mercado, que se conforman su mayoría con turismo nacional. Con imágenes de Ángel Martínez, para CPS Noticias, Brenda Beltrán. ¡Gracias! ¡Gracias!